Tu lengua es afilada, amiga, pero el idioma que hablaremos mañana es más antiguo que las palabras. El destino ya sabe a quién se va a llevar. Lo repetiré. ¿Dónde están los demás? Trayendo más catapultas para el ataque de mañana. Puedes esperar. Eso haré, pero en otro lado. ¿Qué pasa? Lejos de casa y ante otra ciudad extraña. ¿Cuándo se tornaron nuestras vidas en una saga sin él? Cuando dio dinero. Sí. Yo también lo sé. El día en que murieron madre y padre. También. El conde Eudes no atiende a razones. Y a Carlos le gusta demasiado jugar. No puedo dejar a mi pueblo en sus manos. La reina sí que es de fiar, pero no tiene poder suficiente. Mi lugar es este. Con Siegfried y Toca. Pase lo que pase. Has vuelto, Eivor. Eso significa que todo está listo y que no hay vuelta atrás. ¿Por qué te preocupas? Vas a conseguir más espadas. Sé defenderme de otros guerreros en el campo de combate. Pero esto es una ciudad. Habrá llamas. Eso no importa. Mañana lucharemos como guerreros, no como asesinos despiadados. Lo juro por mi honor. Ah, Eivor, la parlanchina. ¿A quién has dado tan alegremente tu palabra sobre el resultado de mi batalla? Los dioses me han escuchado. Me basta con eso. ¿Y si digo que reduzcamos la ciudad a cenizas y que sus niños sean fasto de los cuervos? ¿Qué respondes? Te diría que cuidado con quien alimenta a los cuervos. No vayas a ser tú. Eivor, no sientes esas palabras. Calla, Toca. Deja que la parlanchina hable. Vamos. Repíteme cómo seré pasto de los cuervos. Mi espada hablará por mí. Mañana y a mis enemigos. No he venido a luchar contigo todavía. ¡Bien! ¡Bien! Mantén ese fuego encendido toda la noche. Llegada el alba será la chispa de nuestra venganza. Será mejor que me eche un rato. ¿Cómo lo haces, Eivor? Me refiero a dormir antes del combate. Es fácil. Recuerdo cada instante del asesinato de mi madre. Y luego cada palabra que me ha dicho el padre de todo. Por último, pienso en este mundo beligerante y en el siguiente, el salón de los prodigios eternos. Solo entonces puedo descansar. Suerte. ¡Vuelve siempre! ¡Vuelve siempre! ¡Es la hora del honor! ¡Es la hora de la gloria! ¡El día de la venganza! ¡Vuelve siempre! ¡Escudos! ¡Vuelve siempre! 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 ¡Cobarde! ¡Lucha limpio! ¡Las puertas han caído! ¡La ciudad es nuestra! ¡Matadlos a todos! ¡Sif y por ti! ¡Hemos vencido! El destino sonríe al valiente. ¿Ahora qué es, Siegfried? ¡Rápido! ¡A las puertas del palacio! ¡Lo tiraremos abajo sobre la calavera de Eudes! ¡Al palacio! ¡Fuego y venganza! ¡Más rápido! ¡Los pillaremos de... ¡Seguidme, guerreros! ¡Victoria o gel! ¡Megámoslo! ¡Va aquí! ¡Megámoslo! ¡Va aquí! ¡Megámoslo, competidores! ¡A la viruyos! ¡Ja, ja!- a la vir Eyes! ¡OK, ya! ¡A la viruyos! ¡A la viruyos! ¡Guerreros! ¡Esto me da muy mala espera! ¡Estos ¿Dónde están los perros francos? Tanto silencio me preocupa. ¡Escudos arriba! ¡Cerrad pilas! ¡Cerrad pilas! ¡Cobardes de todo! ¡Luchad contra mí! ¡Cobardes! Era obvio. ¡Nos están masacrando! ¡Repregaos! ¡Repregaos! Era obvio. ¡Los dioses me lleven! ¡He caído en la trampa de Eudes como un cervato! Valor, Siegfried. La batalla es una diosa veleidosa. La cosa empeora, tío. Los vigías dicen que el cura guerrero es... ¿Gothlin? Sí. Está reuniendo a muchos francos al este. En esa iglesia. ¡Maldita sea! ¡Nos van a aplastar aquí mismo! ¿Qué hacemos? Podríamos alcanzar la iglesia con las catapultas, pero no tenemos cómo apuntar. Podríamos encender balizas en las torres. Eso daría a las catapultas algo a lo que apuntar. ¡Sí! ¡Haz eso! Me encargaré de los heridos y alertaré a las catapultas antes de volver contigo. Bien. Y yo acabaré con Godlin, el cura guerrero, antes de que organice a los francos. ¡Date prisa, Eivor! ¡Hay que iluminar las torres! Corre, 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 corre. 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 ¡Suscríbete! ¡Las puertas han caído! ¡A la carga! Vamos a ver qué oportunidades tengo. ¡Las puertas han caído! ¡Vamos a subir! Estará atrancada por el otro lado. Esto será rápido Ay, ¿qué me vas a dar la llave? Eres el bufón silencioso de la taberna Cuentas con mi eterna gratitud Imagino que buscas al cura guerrero Godlin Toma la llave de la iglesia Solo me ha dado disgustos Gracias Veo que al fin se te ha soltado la lengua Hijo mío, no has visto nada No temáis, hermanos Estamos a salvo tras estos muros A salvo en la casa de Dios ¿A salvo? Los nórdicos han cruzado las puertas de París Y han caído directos en nuestra trampa Nuestros soldados se están preparando para el contraataque Los aplastaremos entre las torres y la muralla Los mataremos a todos y quemaremos sus aldeas Ahora, rezad conmigo, buena gente Pedid a Dios y a todos los santos que nos libren de esta plaga pagana ¿Pedir qué? ¿Una pronta muerte? Nos has fallado, obispo Debemos rezar para que llegue el rey Carlos con su ejército y aplaste a estos infieles Tened fe ¿Esperas que nos rescate Carlos el Gordo? Pues estamos condenados El rey loco bebebito Poético Dios mío Esto es negrura O luz Ve con tu dios claveteado a la muerte Como le serviste en vida Madre, tengo miedo ¡Despeja la sala! Calla, hijo Calla Vamos, Seiden La lucha continúa en las calles Necesitamos contar con tu fuerza No, no, no No, no El rey loco